¿Cuánto llenan a durar los créditos de la peli? Son larguísimos, lo que me jode... Hay una cosa que es que me gustaría haber sustitulado esta canción porque la letra de esta canción es muy graciosa, pero está en inglés. Claro. Lo cual, hombre, tendrá su gracia para si alguien lo ve en Estados Unidos, que lo dudo. En festivales alguien lo vio y le hizo gracia. Y lo comentaron, ¿te llegaron comentarios al respecto de esta canción? Sí, porque claro, nadie escucha nunca la letra de esta canción, que además es muy larga. Pero la letra es gracia. O sea, tenía dos conceptos. El de Thorman, que era, haz una canción que insulte y dice ¿Pero te puedo decir enano? No sé qué. Sí, 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 enano, lo que sea. Le quité un insulto a Natalia que no me gustó. Simplemente. Ah, ya, es verdad. Y lo cambié por otro. Pero el marrano para mí se quedó. Ese se quedó. Oye, ¿qué dice la canción, Paco? ¿Serías capaz de cantarla? ¿Cuál? ¿Serías capaz de cantarla la canción? La de Thorman, sí, claro. No, esta, esta. La que dices que está de puta madre. No, porque es que si no que canta esto, cuenta bien. Pero bueno, más o menos guíanos de que dice la canción de que va... Dice, dice, he aceptado trabajar en esta película y, joder, vaya puta mierda, yo lo que quiero es cantar sobre follar y follar y follar y follar y follar, pero aquí estoy perdiendo el tiempo con esta puta mierda. O sea, que te representa la canción de alguna manera. Sí, la idea era, en el intermedio instrumental de la canción, en el solo de guitarra, que fuera el solo de videofobia, de chupirismo. Claro, el solo de Stalker 2. Toda la gracia era el solo de guitarra. La banda sonora de cine va a ser en la peli, es la de Stalker 2, cambiando dos notas. Sí, básicamente. Ya el tío me dijo, te hago lo... Es que, a ver, es que le dijimos, ¿nos das permiso para hacer ese solo de guitarra? Y el tío dice, sí. Entonces dijo Phil the Heat, usé a ese Pedro Mérida. No, no, que haga la banda sonora entera por muy poco dinero. No diré el dinero, pero muy poco dinero. Entonces, claro que fue la banda sonora entera, pero con derecho a un cambio, una vez la entrego completa. Entonces, cambiamos el discurso de Aihon, que estaba mal, pero me quedé con el clima chungo, que estaba mal también, que es lo que he puesto antes en comentarios. Oye, ¿cuánta gente participó en el crowdfunding, aproximadamente? Porque no dejan de salir nombres. Muchísimo. ¿No lo tenéis contado? Cuatrocientos y pico. Toma ya. Oye, y hablando de la canción, Paco, Max Can Fox pregunta si tiene nombre la canción. Si lo tenía, ¿cómo se llama esta? No, but dead love. Bravo. Claro, es como una... El nombre es de puta madre. Una parodia de Ahor, un amigo mío de Chijón. Y entonces la compuso él, comparte con... Es un grupo que se llama Maesterio, pero en realidad no es una canción de Maesterio, es de parte del grupo. Que de hecho es el mismo grupo, si no me equivoco, que hace la versión heavy del tema de videofobia, que suena en los capítulos de videofobia. Es el mismo grupo. ¿Que son asturianos o de dónde son? De Gijón. No, de Gijón. No, de Gijón, se lo dice. Sí, eso es. Aquí tenemos todo. Que por cierto, yo creo que no participé en el crowdfunding. No está mi nombre ahí. Ahora me confieso. Ahora me confieso. Es el primer de escenas. Y de qué tarde. Ah, fue Ángel Codón, fíjate. Antes del idilio, Foxy Codón. Ahí se puede decir que nació todo. Porque estábamos presentándola en la Cutrecon, precisamente. Y desde el móvil, no puedo. Agradecimientos. Estos son los que no han puesto dinero, pero han participado de alguna manera. Han puesto el expuesto. Han añadido chistes. Raquel Márquez, Ruth Nefer. Toda esta gente añadió algún chiste por ahí. A no, a no, a no, a no, a no. A mí en el rodaje me pareció la polla el hecho de que absolutamente todo el mundo aportaba ideas, chistes, improvisaciones, constantemente. Cualquiera que participaba. De hecho, yo lo veía y digo, pero esto va a quedar bien luego en el montaje final. Y no quedó bien. Con todo lo que está aportando. Bueno, hay gente que ha dicho, por ejemplo, tenemos a D, Adrián D, que ha dicho que le ha gustado de verdad la película. Me alegro, me alegro mucho. Está acreditada una canción que no sale. Es un chiste. Es un chiste. No, 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 estaba en el bar. La idea era ponerla en el bar, pero la quitamos. Pero bueno, ahí se queda acreditada. No es la primera película que le pasa a eso, que salen canciones acreditadas que luego en el montaje se cayeron. Claro, si las pagas, las pones, ¿no? Creditos, tío. Claro. ¿Sabes? Es todo así. Si Alcalá de Henares es el ayuntamiento. Que me pillamos cerquita de casa. Me ha gustado estos días. De ahí la foto del preparado. Bueno, pues ya han terminado los créditos. Ahora sí, podemos decir que ha terminado solo la película. Pues vamos con el coloquio. Bueno, ¿habéis estado leyendo los comentarios durante la emisión? ¿Habéis estado de comentar? Sí, nada. ¿Y qué tal? ¿Hay algún comentario que os haya llamado con qué os quedáis de los comentarios que han soltado? ¿Alguno en concreto? Yo creo que el comentario más sensato, lleno de verdad y razón era el que decía que yo estoy muy bien. Creo que es probablemente el mejor. El mejor de todos los comentarios. Oye, evidentemente, como hay gente que estará conociendo el proyecto ahora o que no esté tan familiarizada como nosotros, ¿esperabais que realmente cuando lanzases el crowdfunding esperabais tan buena acogida? No, bueno, la historia es bien conocida de que cuando fuimos a grabar la escena de los terroristas pasó una cosa desagradable que hizo que pensáramos que no fuera a salir al crowdfunding nunca. Y salió. O sea, nosotros grabamos esa escena pensando que no se iba a hacer la peli. Pero que ha sido seguro. Voy a dar más detalles, Paco. Lo que pasa, era con un tema de un atentado terrorista que hubo, que el que quiera mirar la meroteca lo puede mirar, y el tema de nuestros terroristas, que eran chistes. ¡Hombre! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Tenemos a Natalia Bilbao. ¡Cumpleaños feliz! ¡Es verdad! ¡Cumpleaños feliz! ¿Dónde estás, Natalia? ¿Dónde estás? Que se ve una luz estupenda. ¿Desde dónde nos estás hablando? Estoy en Los Ángeles. De hecho, acabamos de terminar la primera escena y les he pedido que, por favor, como es mi cumpleaños, me dejen cinco minutos para ver a mi familia cinebasurera y a todos los fans de cinebasura y cinecutre y la cutrecon. ¡Ya sabéis! ¡De cinebasura a Los Ángeles! Así es. Yo quiero que hagamos la segunda película de cinebasura aquí en Los Ángeles, por favor. Pues nada, convence. Tú que tienes contactos, convence ahí a... Que me convenza a mí primero, que igual no me interesa, ¿sabes? Quiero decir, me pillo un poquito de contrapelo Los Ángeles, la verdad. Llega a la línea cinco. Puede ser, puede ser. Igual amplía, ¿no? A Los Ángeles de San Rafael, quizá. Sí. Oye, pero ¿estás grabando, Natalia? Cuéntanos. Pues estoy rodando para un youtuber aquí que se llama Darman, que hace como vídeos, como motivacionales. Cuenta historias, digamos, de personajes básicamente como se ponen reales y son como cortos. Y nada, estoy aquí haciendo de una chica que, bueno, que habla con su hermano. No puedo revelar mucho por contrato, pero son vídeos que funcionan muy bien. Quedan muy bien unos 3 millones, 4 millones de visitas los vídeos, así que guay. ¿Cómo ha sido la estructura? Sí. ¿Sólo me veo a mí? ¿Por qué me veo solo a mí? Ahora os veo al resto, espera. Sí, porque esto va realizando. Ahora sí. ¿Os veo? Ahora os veo, os veo. ¿A quién hemos perdido, Carlos? A mí, a mí, que me he caído de la conexión. A mí, a mí. ¿Cómo estáis vosotros? Muy bien. Muchas gracias, Basura. Os veo bien. Yo creo que no han pasado... ¿Cuántos años han pasado desde Cine Basura? Desde que rodamos. Cinco. ¿Cinco años ya? Desde que rodamos, sí. Mira, me ha salido barba. Ya te digo. A mí no. Yo me he aceitado para hoy, para la ocasión. Te tenemos que contar las felicidades, Natalia. ¿Cómo? La gente del charlo. Sí, ya veo. Te están felicitando. ¿Cómo llamarles? Te están felicitando el cumpleaños. Sí, me encanta. Estoy viendo los comentarios. Gracias. Un besito. Oye, Natalia, ¿y cinco años después qué recuerdos te despierta y qué sensación te despierta Cine Basura la película? Con la perspectiva que da el tiempo. Pues, la verdad que para mí es mi película favorita. O sea, yo estoy súper agradecida a Paco y a Miguel Ángel porque, de acuerdo a esa charla que tuvimos... ¡Ahí está! Me encanta. Me encanta, sí. Yo me lo pasé fenomenal, pese a que, como ya os acordáis, empecé el rodaje con unas anginas estas de caballo que casi no podía ni hablar. Pero para mí, o sea, yo repetiría Cine Basura siempre. O sea, me encantaría hacer una serie, una webserie, una película tras otra porque fue una experiencia increíble. Y el personaje de Topanga me encanta y, obviamente, está inspirado en Cris, con lo cual, con más razón tiene que ser una tía molona. Así que yo encantada de hacer de nuevo de Topanga, claro. O sea, pero el primer día en el que, además, Gris es... ¡Cojones ya! Exacto. Sí. Oye, ¿no le habéis contado, Natalia, el proyecto que va a continuar a Cine Basura, la película? ¿No lo saben? Yo te lo dije, ¿no? El del cómic, ¿no? El del cómic. Sí. Sí, sí, sí. Eres policía en el cómic, que lo sepas. Me encanta, me encanta ser policía. Se puede confirmar que ya es oficial, que se está trabajando en ello y cuando se estima que pueda estar este cómic hecho. Nosotros tenemos el guión ya. Y la dibujante está trabajando en ello, pero... No hay crowdfunding de por medio, ¿no? Estoy directamente con editorial. No, pero si tú quieres poner algo... Que ya toca. Yo tengo un par de céntimos aquí en el bolsillo. Oye, ya que estáis todos juntos, yo qué sé, contándoos más anécdotas de rodaje, cosas que recordéis con cariño o incluso que a lo mejor en su momento no fueron un buen trago, pero que ya sabéis que con la perspectiva del tiempo lo recuerdas como algo divertido también. Aparte de las anginas. Aparte, aparte de las anginas, eso es. Hombre, yo recuerdo que pobre Miguel Ángel Aijón sufrió una caída desde la silla que se puso grapas, ¿no? Sí, así es, así es. De hecho, solo se pudo hacer un plano, ¿no? Evidentemente. Ese que está dentro de la película. ¿Y por qué pasó eso? ¿Se puede contar por qué pasó eso? Pues porque la silla se puso un poquito más cerca de lo debido de un borde que había, que simulaba ser el borde de una chimenea, pero afortunadamente era una chimenea de mentira, hecha no por chopán, sino por la madera, porque si no probablemente no estaría aquí hablando con vosotros. Y aún así te abriste la cabeza con ese pseudo chopán. Una hostia buena. Y recuerdo que alguien, alguna voz de fondo decía, pero ¿estás bien? Que diga algo, por favor, que diga algo. Y entonces yo intentando tranquilizar a la peña, dije, voy a sacar lo primero que me venga a la cabeza. Y empecé a avalucinar algo así como, tengo una polla enorme. No sé por qué, salió, porque además es mentira. Entonces la gente decía, está mal, está realmente mal, daño neurológico real, tenemos que llevarlo a un hospital. Oye, ya que la me atrezo, que luego se echó una llorera de la hostia del susto. Estaba en una esquina llorando. Ah, es verdad. Oye, y ya que tenemos a Natalia aquí, vamos a aprovechar que hay gente que evidentemente está conociendo el proyecto ahora, o que lo conocía, pero ha visto la película hoy. ¿Cómo llegas, Natalia, a Cinebasol a la película? ¿Cómo te convencen Paco Fox y Miguel Ángel de que participes en un proyecto con semejante título? Bueno, para empezar, gracias a Norberto Ramos, que fue quien les habló de mí, a Paco y a Miguel Ángel. Y he de decir que mi primer casting fue muy exagerado y probablemente no me habrían contratado si no me hubieran conocido. Y les hubiera yo convencido a ellos de que quería estar en la película. O sea, a mí no me tenía que convencer, yo quería estar. Yo quería estar. El título sí que me da un poco miedo, he de reconocer, pero cuando me contaron de qué iba y el personaje y toda la historia, o sea, yo quería en plan convencerles a ellos de que yo era Topanga. O sea, ellos no tuvieron que hacer nada. El título es el motivo por el que la peli nunca se ha emitido en Paramount Channel. O sea, estuvo a punto. Será verdad. ¿En serio? Será verdad. No, no, es totalmente cierto. Entonces, el título, claro, oye, lo de Bad Movie, de Movie se me ocurrió. Eso te iba a decir. Fue por eso, porque le dijimos que para vender la Paramount Channel, que decías que con ese título mis jefes me van a matar, decía el programador. Pero bueno, pues vamos a cambiar el título por Bad Movie, de Movie. Que ese, no sé si lo sabe Natalia, que es el título que tiene la película en el mercado internacional. Bad Movie, de Movie. Cuando entra en Amazon. Ya está en plataformas. Debería estar la semana que viene, la otra. Es que Amazon es una cosa muy complicada. De todas formas, el título, igual que nos vino mal para el Paramount Channel, yo creo que si no hubiese tenido ese título en el crowdfunding, no se hubiesen hecho eco tantos medios, porque le sonaba una cosa muy bizarra. Y al final lo puse un montón de periódicos, de tirada nacional, y yo creo que fue un poco por el título. O sea, que fue un arma de doble filo. Por un lado tuvo sus más y por otro lado tuvo sus menos. Pero bueno, yo creo que fue un acierto. Yo ahora viendo los tiempos creo que fue un acierto. Yo creo que también fue un acierto, porque hay que apostar por la audiencia que sabe si que va a querer tu producto también. Y es en verdad. Y es en verdad que toda la gente de Tribeca, pues como... Es que en un principio, acordaos, que en un principio el plan era estrenarla en el canal de YouTube. El crowdfunding. Sí, así. En el canal de YouTube. Está haciendo una película de YouTube glorificada. Como los grandes proyectos, que se van de las manos. Exactamente. Se nos fue a las manos completamente. Oye, ¿y en qué países se estuvo rulando el cine basado? Ay, ya se ha ido. ¿Hemos perdido a Natalia? ¿Se ha perdido o se ha marchado? La han vuelto a llamar para rodar. Bueno. Ah, ahí está. Bueno. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es Natalia? Se ha ido el rodaje. Voy a meter a Natalia. Pero ella está en Los Ángeles rodando y está entre medias haciendo esto. Entonces, tenerle paciencia a la pobre. Sí, evidentemente. Ya estoy, perdonad. ¿Qué ha pasado? Me he metido en los comentarios y quería regresar al vídeo. Y le hago atrás y he salido. Soy una milenial poco tecnológica. Oye, Natalia. ¿Y cómo te preparaste el personaje de Topanga? ¿Qué pautas te dieron aquí Miguel Ángel y Paco? Pues, bueno. Me inspiré en varios. En Cris, evidentemente. Cris Muerrach. ¿Lo he dicho bien, Miguel? Corrígeme. En la S, Muerrach. O en la Muerrach. Me va a matar, Cris. Un beso, Cris. Lo siento. Y luego me estuve mirando películas de personajes así femeninos que eran duros, que eran fuertes, pero al mismo tiempo como que siempre estaban esquinados. Luego me vi un mogollón de tutoriales de cómo manejar cámaras. Y luego me creé como un diario de un poco de lo que haría ella en su día a día y tal. Y luego empecé a leer el libro de Momo, que me recomendó también Cris y Miguel para el personaje. Y todo lo demás fue fruto de mis maravillosos compañeros Paco y Miguel Ángel en el rodaje, la verdad. O sea, es que eso ayuda mucho. O sea, tú puedes prepararte lo que quieras, que luego vas al rodaje y no te dan nada los actores y tampoco tienes nada con lo que trabajar. O sea, que se fue construyendo, yo creo. No, sí, pero que hay cosas que me lo decías tú también. O sea, fuiste tú quien dijo, falta una secuencia mía sola. Es verdad. Porque hay una secuencia de El Ángel solo, hay una secuencia de Cuyo solo y falta una mía. Dijimos, pues vamos a recuperar el chiste que no pudimos rodar del negro, que vamos a ver cuando se estén en Amazon, vamos a ver la risa. Y vamos a hacer la secuencia parodia del fan footage. Que ahora ya, gracias a Dios, ha dejado de estar de moda ese subgénero, ese infragénero. A mí me encanta ese subgénero. Uf, no, no, no. Entonces, a mí a la gente le encanta. O sea, cuando se puso en la cutre con, el cine se venía abajo con esa escena. Claro. Pero yo no sé, yo no sé si la gente lo entiende, porque a la gente parece ser que hay que explicar las cosas, pero bueno, no sé, ya veremos lo que pasa. Oye, hay ya preguntas en los comentarios de Twitch. Nos pregunta Max Canfox y dice que es pregunta totalmente en serio. Pregunta si la versión internacional está doblada al inglés. No. Hubiera estado bien con un doblaje de esos como los de las pelis filipinas o las de ninjas en inglés ultra sobreactuales. La Italia no se podría doblar a sí misma porque es que habla inglés perfecto. Bueno, lo podría hacer un poco más. A mí me fascinó cuando en el guión que había, este que he escrito que nunca haré, y dice, tiene un papel para mí. Dice, hombre, está escrito en inglés y encima hay que tener acento escocés. Y te pusiste a hablar en escocés con Marlow al lado, que es de Stirling. Y nos miramos y dijo, sí. Y luego ya se une Tony Maguinty y ya tenéis el equipo completo. Si alguna vez te rodara, sí podrías tener el papel. Joder, la hostia. Hay una pregunta que han destacado en el chat. Como te he dicho, me entrometo aquí. Sí, sí, sin problema. Encantado. Que es Ron Filin que nos dice... Sí, eso, eso. Y retomando, le he preguntado a Paco antes. ¿Se ha emitido la peli? Sí, pero lo digo. Un poco. Por eso, por eso. Creo cuatro, ¿no? Perdón, me están haciendo señales de que tengo que volver. Así que intentaré unirme más tarde en algún momento, si acaso, si aún no... Bueno, imagino que esto ya se acabará en breve. Sí, aquí seguiremos, estaremos como media hora más. Somos unos brazas, así que estaremos un brazo. Vale, si tengo algún otro huequito entre escena y escena, os aviso y me gusta. Tú métete en el enlace, como te he dicho, y yo te voy dando paso, no te preocupes. Ok, perfecto. Hola, buenas tardes. Igualmente me lo hablo mucho de veros y gracias a todo el mundo por ver la peli. Y nada, espero que esté aquí también en inglés filipino o inglés español o lo que sea, pero que esté la peli en Amazon Internacional. En inglés, Cuellarano, que es el bueno. Exacto. Gracias a todo el mundo, ya veo los comentarios. Ok, os veo en un rato, espero. Si no, eso, un beso enorme y... Que vaya genial el rodaje. I love you. Sí estuvo en varios festivales internacionales, ¿eh? Incluso nos dieron algún premio de montaje y todo eso. Sí, que José Ramón se cagaba en nosotros y su único premio en toda su vida, después de haber montado películas para Fantastic Factory, es por esta peli. Y a ti te nominaron, Paco, a Mejor Actor Nobel. Sí, 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 a mí me nominaron a Mejor Actor. No, fueron a final 8 o 9, fueron, ¿eh? Oye, pero por citar países... Yo quería venir desde Kazajistán. Eso es, eso es donde quería yo llegar. Se proyectó en Kazajistán esta película. Sí, pero no fue bien, la proyección no fue bien, no fue mucha gente. Creo que había 20 personas, ¿no? Sí, sí, fue un fracaso de la hostia. Menos mal que no fui, aunque la gracia de haber ido a Kazajistán invitado, habría sido la leche. Debería haber ido, joder, coño. Pero no... En Algeciras y en Kazajistán, o sea, cubriendo todo el espectro... Al que montaba el festival le gustó la peli porque luego se vino a la Cutrecon. Alem. Yo estaba en más sitios en Estados Unidos, estuve en varios festivales porque Estados Unidos sí que tiene mucho de Serie B y Estados Unidos sí que ha estado proyectado como en 7, 8 ciudades. Hubo uno de los primeros fue, que ahí es donde lo pilló, el de Kazajistán. ¿Fue como en Finlandia? Sí, uno finlandeses. Finlandia, toma ya. De hecho, una crítica positiva que hay en Letterboxx, que creo que fue la primera, fue de alguien que la vio allí o del programador del festival. Sí, la gente se activa del programa, que es básicamente lo que yo creo que se merece. Un poquito menos, dos y media. Mira, por resolver dudas a gente que está viendo la película ahí por primera vez, pregunta Max Canfox si en el DVD hay audio comentario por vosotros. Hay tres audio comentarios. Eso es. ¿Qué extras hay en el DVD de Cine Basura? Si todavía quedan copias. ¿Todavía quedan copias? ¿Y el Blu-ray y el DVD? ¿Y extras en el Blu-ray? Voy a coger alguno para verlo porque si no... Que no todas las películas españolas tienen Blu-ray. De hecho, es que el Blu-ray se pudo hacer porque un amigo mío... Porque engañaste a otra persona. No lo engañé. Él tenía un lío, un lío fiscal y tenía que hacer desaparecer de su cuenta... Oh, Dios. Los 4.000 pavos que cuesta el Blu-ray. Será verdad. Está seguro que lo puedes contar aquí públicamente. ¿Estás seguro? No he dicho quién es. Ya, pero tenemos gente muy lista que puede averiguarlo. No, no lo sé. Ahí tenemos el DVD. Gracias a ellos que se pudo hacer el Blu-ray. El Blu-ray yo creo que ha recuperado los 4.000 euros que costó en ventas. Sí, porque llegó a ser número uno en ventas en Amazon España, ¿no? En cine. ¿Esto es cierto? Sí. ¿Con cuántas copias se puede ser número uno en Amazon? Muy pocas. Muy pocas. La gente no compra. Todo depende del rango de tiempo que tengas en cuenta. Si cuentas solamente el minuto anterior de la última venta de cine basura, efectivamente es el número uno en ventas. ¿Pero podemos hablar de que se hayan venido mil copias? Bueno, no sabemos. No lo sabemos. No nos han dado nunca la liquidación. Pero hubo una semana que estuvo el número dos por detrás de la de Piratas del Caribe. La maldición de Salazar. Mira, mira. Para esa y luego nosotros. En los dos salientes mejor que esa. No. Sí. Que la de Salazar es muy mala. Bueno, animaos en el chat a hacer preguntas. Estamos aquí. Están disponibles. Alguien preguntaba antes, durante la proyección, ¿para qué valen los cacapuntos de Twitch? Porque tenemos cacapuntos. La vida es maravillosa. Así también hay cacapuntos. Sí. Podréis usarlos, entre otras cosas, para destacar vuestras preguntas o la frase que queréis que imitamos en la... Porque a veces se pueden perder y demás. Y luego podéis sacar emoticones y tal. Pero quizá para lo de esto, si hay alguna pregunta que queréis hacer sí o sí a este equipazo, es el momento de usar los cacapuntos. O sea, que pueden usar los cacapuntos para insultarnos. Para destacar. Tú no puedes negarte a sacarlo. Exactamente. Oye, qué raro. Nadie ha insultado en los comentarios. Ya, la gente se ha portado bien. Muy mal. Muy mal, ¿eh? Hay que ir educando a este público. Pero bueno, esta es la segunda edición de Salaceta Online. Poco a poco esto irán aprendiendo. Oye, ¿cuántos montajes tuvo Cine Basura en la película? Uf, pues lo menos cuatro o cinco. A ver, el definitivo yo creo que fue de rehacerlo así mucho en la cuarta o la quinta. Que fue en la que José Ramón, el editor, el main edit, quitó la parte del principio y puso ese montaje que tenemos. Porque al principio empezaba con el texto en plan Star Wars y el Lore Ipsum subiendo. Toda esa parte es mucho más extensa y eso se cortó al final del todo. Y el resto, bueno, no fue un montaje especialmente caótico. Yo sigo diciendo que mi arranque favorito no está ni en el DVD, no está en ningún lado porque no se llegó a terminar. Que era una cosa que creo que escribimos Ángel y yo. Era una narración para la tercera, tú has dicho la cuarta. Yo tengo un archivo que se llama 8, pero bueno, de montaje. Fue una narración que escribimos, creo que Ángel y yo aquí en casa, creo, para que lo leyera Moraño. Sí, había una... Pero no se llegó a hacer eso. No se llegó a hacer, pero lo tengo ahí en el que yo hablo así. Digo, en un momento, no sé qué. Y me pongo a hablar así. Y a mí ese es el que más me gustaba de todos los arranques. En el momento estabais vosotros escribiendo eso y estaba José Ramón y yo trabajando en la parte esta del Oigan y Vean, que le hice yo el efecto y todo eso. Y ahí se quedó. Bueno, tenemos otra... El guión, ¿pero de qué? A ver, vamos a leer la pregunta. Tuyo, Paco. A ver, pregunta Curious Theodore si estáis alguno metidos en algún proyecto audiovisual o cerca de estarlo. Y luego pregunta qué le pareció a The South al guión. Yo aquí me pierdo. ¿The South ha leído el guión del cine basado en la película? ¿O se refiere al nuevo proyecto? Creo que ha habido cruce de información, quizás, en algún momento. ¿Estáis metidos en algún proyecto? Contadnos uno a uno. Aijón. Bueno, yo en nada en particular. Estoy ahora ahí bregando por meterme en el mundillo del doblaje. Y sí me están saliendo cositas, pero es para ir una sesión a doblar a un señor que le da un café a otro señor en una serie y me voy. Pero eres el penor. Soy el penor de Kirra. En Assassin's Creed Odyssey. En el Assassin's Creed anterior, sí. Lo pasé muy bien. Fue un puntazo. Imagínate que te digan, no, fíjate, vas a hacer Assassin's Creed de los primeros juegos que me engancharon y tal. Estoy encantado de la vida. Ojalá la cosa continúe. A ver, sí. Aijón, Tony Maguinti y yo tenemos un guión que debería ir por la versión 3. Hay que llamar a Tony a ver si ha hecho la versión 3. Está muy bien, coño, es muy bueno. Todo el que lo lee dice que es muy bueno. De Sousa lo leyó. Le pareció que estaba muy bien. Y, de hecho, nos mandó, yo qué sé, 15 folios de notas. Oh, Dios. Pero eran todos detallitos. Cada vez que le llamó una nota se arreglaba muy pronto. O sea, era como aquí hay una rajita, ponle un poquito de goma, aquí hay otra rajita. No había daños estructurales. No era en plan los cimientos son una puta mierda y tenemos que levantarlo desde el principio. Sino cositas de decoración, digamos. Pero es lo que me sorprendió mucho que le funcionara tan bien. Porque nos tiramos un año planificando la estructura. ¿Acreditaréis a De Sousa en los agradecimientos? No, ya me gustaría medir que editar a alguien. Yo estoy pensando que como veo que sea muy difícil, esto me voy a poner, estoy poniendo serio. A ver, esto es lo mejor que he hecho en toda mi puta vida, ese guión. Y encima no lo he hecho yo solo. Bueno, lo he hecho con Tony y con Aijón. Con Aijón. La gran parte de que eso sea bueno es de Tony y de Aijón, aunque la idea de base es mía. Pero esto no está escrito para que salgáis, ¿no? No, 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 si está escrito en inglés. Está escrito por todos los diálogos son de Tony en inglés. Y como no creo que salga, porque el otro día lo mandé a Paté, Francia, fíjate. Toma ya. Sí, pero y lo he mandado a Estudio Canal, lo hemos mandado a For Searchlight. Lo hemos mandado por todas partes, pero somos nadie. Es muy difícil que se lea un guión sobre especulación, un guión de la nada. Los que lo han leído en España, menos Filmax, que no le gustó, a todos los demás le pareció cojonudo. Pero el productor de Klaus le pareció muy bueno, pero dijo que es que esto había que producirlo en el Reino Unido. Oye, ¿y por qué no le gustó a Filmax? No, 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 me mandó una serie de notas que yo no estaba de acuerdo, ya está, así de simple. Me pareció que no lo había entendido. Pero es que leer un guión es una cosa muy difícil. Entonces, desde aquí lanzo la propuesta de convertirlo en TVO si hay alguien que le interesa. Yo lo convertiría en TVO, ese guión. Que tiene que ser una peli porque la música es muy importante. Es que está pensado para que sea una peli. Pero si alguien lo convierte en TVO, yo aseguro premios en Angulam. Es que es muy bueno, joder. Yo me lo he leído y doy fe de que es muy bueno ese guión. Es lo único bueno que he hecho en mi puta vida. Bueno, una vez cagué una cosa súper perfecta que además desapareció debajo del váter y no me tuve que limpiar ni me dolió. Eso es lo otro bueno que he hecho en mi vida. Está ahí al mismo nivel. Bueno, pregunta Juan López en el chat. Yo quiero saber si la melena de Carlos Palencia era real o no. Sí, era real. De hecho, bueno, puedo contar anécdotas. La escena de los terroristas, que como bien dijo Paco, se rodó un año antes de iniciar el rodaje real de la película para poder convencer a la gente de que pusiera dinero en esto. Yo en teoría no iba a actuar en la película. Resulta que a dos días antes de rodar la escena, se cayó uno de los actores que iba a hacer de terrorista. Y yo no tenía ningún interés en salir de la película. Quería ayudar de alguna manera. Había leído el guión, etc. Y claro, me llamó Paco y me dijo, no tenemos actor que se nos ha caído. Yo pensando por dentro, por favor, que no me pida, Paco, que yo interprete al terrorista que se ha caído. Digo, porque además no tengo, yo me acuerdo, digo, por favor no, por favor no. Y le veía preocupado, preocupado y entonces ya dije, me voy a ofrecer. Digo, por la amistad hay que sacrificarse. Y lo que hice, como tenía que interpretar a un terrorista islámico, evidentemente, pues no pegaba, ni mucho menos. Lo que hice fue quedarme dos días sin peinarme el pelo. Antes del rodaje me lo enredé de mil maneras como pude. Fui sin peinar al rodaje, me lo mezclé. Y otra cosa que no he notado la gente, por cierto, pregunten si la melena era real. Lo que sí era real son los 20 kilos de peso que perdí entre esa escena y luego lo que se rodó un año después. Porque hay un error de, que claro, yo solo me doy cuenta yo solo, evidentemente la gente no se fijan esas cosas. Cuando se rodó la escena yo pegaba, yo pesaba más de 20 kilos, o sea, 20 kilos de más, a lo que luego se rodó un año después. Entonces, invito a la gente a que se fije. No lo has perdido. No, no, lo se recupera. Con cuento y con intereses. Pero es eso, justo entre el rodaje de esa escena y Cinebasura la peli me di una trombosis en una pierna y dije, pues tengo que perder peso. Y de hecho me quería cortar el pelo, pero claro, me dijeron, no te cortes el pelo, cabrón, que hay que seguir rodando escenas contigo. Entonces me mantuve el pelo largo durante un año por Cinebasura la peli, pero eso sí, perder peso lo perdí. Bueno, fallo de récord que el que se fije, pues más divertido la película. Otro chiste que está ahí involuntario, que bueno, que si alguien se fija lo verá. Hay dos cosas que tienen a común cada cutrecón, que es el tema que se coge y que Carlos cambia de estilismo entero. Hay unos que está gordo y rapado, otras que está delgado y melenudo, en otras va como un hipster y tal. Pero eso ya se ve en los videofobia mismo, en cada capítulo de videofobia el look siempre es diferente. Por cierto, vuelve a preguntar, ay perdón Juan. No, no, no me preocupes, si yo es un poco, entre tú y yo, Carlos, como siempre. Tira, tira, eso es. ¿Qué actores y actrices pensaste y sale a escribirlo? El nuevo proyecto. ¿Hombre? ¿El nuevo o el antiguo? ¿El nuevo, el nuevo? El nuevo, el nuevo, él está a tope con el nuevo. Hombre. Que a ver, que si tienes 100.000 pavos, a lo mejor… Claro, ¿con quién te gustaría? Está escrito para Karen Gillan. ¡Qué topecha, Paco! A ver, pero talmente. Para que lo dirija ella, si quiere, me da igual. Y para… está para Karen Gillan y para… Joder, ¿cómo se llama? Que me he quedado atrapado. Jora Mormon, el jefe de la… Coño. Bueno, el señor mayor. Bueno, vamos a buscarlo. Ah, James Cosmo. Está escrito para James Cosmo y Karen Gillan, que es una pareja muy rara, pero es que en el guión se entiende que sea una pareja muy rara. Y misteriosamente también, oh, qué sorpresa, un personaje está escrito para David Tennant. Oh, qué sorpresa. ¿Qué serie me gustará a mí mucho? Serlo. Bueno… Tony escribió otro personaje que es el romance interest del personaje de David Tennant, con Olivia Colman en la cabeza, antes de que Olivia Colman ganara el Oscar y fuera alguien famoso. Ya no, ya no vale Olivia Colman para ese personaje porque es secundario. Por cierto… Fox… Ah, vale, perdón. No, no, no te preocupes. Mira, mira. El nuevo guión daría para un videojuego tipo Lucas. No. No, es comedia fantástica, romántica… Musical. Sí. Musical. Musical. Musical un poco. Comedia fantástica, romántica con música, no musical. Pero yo, personalmente, ¿qué tal si hablamos de cine basura? Sí, 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 vamos a ello. De hecho, es lo que quería sacar yo. Aprovechando a ver que esto tampoco lo va a saber la gente del chat. Tenemos a Juan aquí, el técnico del Twitch de Cine Cutre. Espero que sepáis también que fue el, corregidme si me equivoco, jefe de casting en Cine Basura la película, ¿no? ¿Qué podéis contar del proceso de casting de Cine Basura? 50-50. Vamos a detenerlo ahí. 50-50. ¿Cómo llegan todos esos cómicos a Cine Basura la película? La parte de cómicos es por mi parte. O sea, Fernando Moraño, Esther Jimeno, Moe Camacho, que es el que sale con el pene falso. Claro, es súper famoso en Facebook porque hace vídeos para Spanish Revolution y nada de estas, pero ahí le hicimos salir medio en bolas. Luego cuento una anécdota sobre eso. Sí, que es lo peor que ha hecho en su vida, ¿no? Sí, me mandó un mensaje en plan, Juan, no vuelva a llamar para nada de esto, por favor, que me querían que se enseñara el pene. Digo, bueno, yo qué sé. Sí, pues lo que dice Juan López, para mí el chiste que arranca la pene. Sí, a mí me parece bien, a mí me parece un chistazo, pero bueno. Pues mucho, bueno, toda la escena de los ministros, todos ellos están ahí porque son amigos de la comedia y casi todo, Paco lo ha estado diciendo en los comentarios, pero prácticamente esa escena fue tocada por todos ellos para que fuera para mí tan gloriosa. Y luego, lo he dicho yo antes en comentarios, mi escena favorita de la peli es el taxista, que es Fernando Moraño, cómico, socio y amigo, que está chalado y por eso pues... Está muy chalado y cuando llega, le digo, ¿pero te lo has leído? Y dice, no, me lo voy a leer, me lo voy a leer, Paco. No, no lo he leído, Paco. Y dice, bueno, tienes que gritar y me dice, yo no sé gritar. Pero pocos que leían el texto como venía en el guión, de hecho, Moraño. Pero lo clavó dentro de su... Pero es parte de la gracia. Entonces, a ti te mandaron el guión y tú cogiste toda tu lista de cómicos, ¿no? Toda tu agenda de clientes y ibas encontrando el cómico pegado con cada papel. No, realmente hice pura corrupción. Metí a la gente que eran mis colegas. Pero para que lo hicieron bien. Porque en el fondo me junto con un montón de gente que tiene mucho talento. Y el casting la estuvo haciendo Mediavilla, ¿no? Sí, el ayudante de dirección. De hecho, se puede decir que la mejor... Exactamente toda la gente joven. La mejor escena de la película es precisamente la del ayuntamiento de Alcalá de Henares. Con los cómicos dándolo todo, ¿no? A mí, por lo menos, es mi escena favorita, yo creo. A ver, como piezo suelta, es que vale muy bien. Como sketch, funciona muy bien suelto. Yo no me acuerdo muy bien cómo acababa, que se cortó. ¿Qué decía Richard Salamanca cuando se levantaba? ¿O eso era más el guión? Sí, Richard se levantaba y volvía a hablar con Lucio. Y se le caía el casco. Pero decía que sí, que le dejaba todo para él. Sí, no me acuerdo. Eso era más el guión y dijimos, no, no, se corta. Cortar, cortar. Por ritmo se cortó eso principalmente. Pregunta seria de Gran Perraca. ¿El pene de Moica Macho era falso? Hombre, claro. Hombre. Hombre. ¿De dónde salió ese pene? Porque luego estuvo en más escenas. Estuvo en más escenas de la película el pene. Estuvieron jugando con ese equipo todo el puto rato, pero yo no sabía qué cojones hacían con el pene. Yo veía de vez en cuando el pene por ahí, de goma, y no sabía qué estaba haciendo la gente por ahí. Pero creo que en plano no sale nunca más. Intentamos que hubiera una polla de verdad, flácida y larga, pero no lo conseguimos. O sea, hay cosas que le, oh, qué vergüenza, la tía enseña la teta y el tío no enseña la polla. Primero, como he dicho en los comentarios, si tuviéramos una polla gigante, flácida, esta retransmisión no la tiran. Porque, como bien queda claro, en Cinebasura 2, y eso lo sabe Miguel Ángel y nadie más, esto es un tema de Cinebasura 2. ¿Una polla mal, unas tetas bueno? Oye, pues no, pollas también. O sea, agravio comparativo. También, es muy difícil encontrar a alguien que quiera enseñar la polla, las tetas, y sobre todo si tiene un rabo así de grande. Y esas condiciones, además. O sea, era complicado. Y voy a decir otra cosa muy complicada, que costó sudor. Y esto, cuidado que esto tiene tela, ¿eh? Encontrar a un negro. Ah, bueno, claro, claro. Y esto, no encontramos a dos. Si te fijas, la chica es cubana, es negra, pero bueno, tampoco mucho. Hay otro talomaje ahí detrás, ¿eh? Sí, o sea, no encontramos a dónde. No hay betún, no hay betún, ¿no? En esa escena. Hay un poco de betún, que me he fijado, en el maquillaje del terrorista líder, del que parece Adrián Collado. Es verdad, hay un poco de blackface, cuidado, cuidado con Amazon. Pero cuando vuelve a salir, ya no lleva ese maquillaje, porque a mí me parece muy exagerado. Es que cuando grabamos aquella escena, yo no pensé que se fuera a hacer la peli, coño. Bueno, entonces, cambió también el equipo de maquillaje y tal, y ya para las escenas rodadas en la peli, si te fijas, no llevan betún. Y de hecho, uno de los terroristas es que parece, es que parece moro, que es el tío que vino desde Hagen, o yo que sé de dónde venía. El que dice, górala, górala, y tal. Y ahí le quitamos el betún. Yo tengo una pregunta para ver qué opináis. ¿Quién de los terroristas tiene el peor y más ofensivo acento islámico de todos? Todos. Para mí, oso es maravilloso. Pero es la gracia. O sea, de serio, yo aporté el chiste de... Pero si además ese tío ni parece terrorista, si parece que habéis cogido un mendigo de la calle. Eso lo dijiste tú, es cierto. Lo vi perfecto, porque dije, ya que me han metido aquí, les voy a decir que metan este chiste, porque puede... Y luego el montador se lució poniendo mis planos de yo mirando a sitios que no correspondían. Que eso son... Ahí, ahí, Miguel Ángel, lo clavaron. No, pero se dice en la película, se dice dos veces, se dice ese acento de Apu, y se dice ese acento de Chichinabo. O sea, significa que es mentira. Sí, sí, no, se entiende perfectamente. Claro, y eso sí, se parece que habéis recogido. A veces, la anécdota es que cuando yo salgo de la proyección del pase de prensa, primera pregunta. No sé si estaba contigo Miguel Ángel, sí que estábamos juntos. Primera pregunta de público es, ¿qué vergüenza has enseñado tetas? No, la primera fue, esto es una película muy política. Entonces yo dije, no. Y dijo ella, bueno, sí. Y dije, bueno, sí. Y luego me dice, ¿ha enseñado tetas? Y entonces le tuve que explicar y decirle, no, pero a ver, era una parodia. Entonces, si te fijas tú, se enseña tetas porque había que meter tetas, porque en el cine de bajo presupuesto siempre hay tetas. Y ponemos la polla porque en el cine de bajo presupuesto siempre hay tetas, pero no hay polla. Y entonces eso... Y también por lo que dice Natalia, obviamente, de ambas, siempre tetas. ¿Y para mí qué? Claro, y para mí qué. Entonces, la tía, la de público, dijo, ah, ahora lo entiendo. Pues lo de los acentos es lo mismo. O sea, no hay nada más ridículo que en las películas cuando salen, sobre todo los rusos. Me vamos a hablar de... Cuando cogen a Peter Stormer y le hacen... Y tiene que hacer su acento de rusos, Peter Stormer. Bien, pero sobre las tetas yo quiero comentar una cosita. Y es que cuando tuvimos a Marta Miller, a mí me hubiese gustado que el chiste hubiese sido que no enseñase las tetas. Que se quitase el subredentador y cortara. Hubiera sido muy bueno. Pero es muy meta porque hay que saber qué es Marta Miller, para entenderlo. Lo teníamos, lo montamos. No hubo huevos hacer eso. No hubo huevos a no enseñar las tetas, curioso. Es como en contra de la... Porque convierte en que existen oscuros en la película, pero es que ese sería ya ultra oscuro. Sí. La gente no hubiese entendido que cortasen un live. Oye, Juan López nos pregunta en el chat, volviendo al tema de los actores, que sobre Agustín... ¿Quieres saber más sobre Agustín Jiménez? Porque has comentado antes durante la proyección que hacía toda la primera. ¿Cómo fue la experiencia con Agustín Jiménez? Es verdad esto, que todo lo clavaba. Sí que de hecho, cuando hemos dicho que ensayamos todo lo del Consejo de Ministros, estaba Miguel Ángel poniendo el plano y yo estaba con los actores y a él le estaban maquillando. O sea, él iba a primera, todo. Y las improvisaciones también a primera. Lo de espérate que voy a hacer que no se abre la pecera. A primera, todo a primera. Cortando a tu hijo, ¿qué tal la experiencia con él? Yo, encantado de la vida. Quiero decir, hay gente que nace tocada por la mano de la comedia y este hombre, obviamente, es uno de ellos. Pero es que encima, humanamente, es la hostia. Recuerdo que mucho tiempo después de la peli estaba yo comiendo con mi primo por... ¿Dónde era? Por cerca de la Plaza de los de Mayo. Y lo veo pasar, estábamos ahí con el café y digo, no le voy a decir nada porque es una persona famosa y que cojones se va a acordar de mí. Y fue él el que dijo, hombre, ¿qué tal? Y se me acerca y me empieza a hablar conmigo. Me quedé flipando. Pues si yo no me acuerdo, me crea que la cara de mi sobrina. Si me pegó dos años y me... Imagínate. Y digo, pues qué guay. Hombre, yo creo que Agustín Jiménez no puede haber olvidado el participar en una película como Cinebasura. No, no, a mí me pasó exactamente lo mismo en el penúltimo Fox Tiempo de Culto en vivo. Estábamos en el MK2, en el Palacio de Hielo y andaba por ahí. Y estaban los recreativos de enfrente jugando. Los recreativos de enfrente del cine y se vino... Y claro, yo me he pasado muy escondido y digo, ya vea, este no se acordará de quién soy yo. Además, con la barba y tal. No, no, y vino él a hablar con nosotros. A mí me pasó lo contrario. Yo le vi y me acerqué, hombre, Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevo? Digo, ¿quién es usted? Señor, apártese, me da usted miedo. Si no se acordaba, hizo como que sí, pero eso imagino que será mucho que le pasa a los... A los actores. Claro. Esa es la anécdota de Codón con el Néstor Terio. Tú fíjate si el tío es artista y actor, que se queda con la copla de quiénes son sus compañeros actores, pero al director, que es el que tendría que comérsela para que le dé más oportunidades cuando lo pese, ni se acuerda de él, ni se acuerda de cuando dijo que lo hacía por amor al arte, lo decía de verdad, joder. Qué tío, qué tío. Oye, y volviendo a los cortes en el montaje y las cosas que se perdieron del guión, pregunta en el chat Furius Theodore, que está a tope con la película, ¿qué pasó con el personaje de Nieves? Antes ha quedado raro un comentario de Paco, no sé a qué se refiere con eso. A ver, yo dije, en el chat he dicho, y lo digo también mucho en el audiocomentario y tal, que mi primo es el malo porque yo mantengo las promesas y con 12 años le dije, si yo hago una peli, tú sales en ella y ahí se ha mantenido. Y esta es una compañera mía de trabajo que es actriz o aspirante a actriz y que tiene muchas amigas en el mundo del famoseo y tal y me dijo, ay, yo quiero salir y dije, pues ya está, pues sale, porque yo soy así. No es que estuviera especialmente brillante, no es que se lo tomara especialmente en serio y luego de hecho no ha resultado una persona que, o sea, se renegó mucho de la película. Entonces, quiero decir, yo reniego de la película, pero yo puedo, joder, que soy el puto codirector y protagonista y coautor del argumento. Yo puedo renegar la película, pero tú no, mujer, no. Encima, ¿sabes? Quiero decir que me lo pediste tú, ¿sabes? No reniegues tanto, ¿verdad? Trabajamos juntos, ¿eh? Trabaja conmigo, quiero decir. Entonces, o sea, me incomoda un poco ese renegar tan violento, sobre todo porque, bueno... Y sobre todo cuando has pedido tú misma a participar. Claro, claro, claro. Y pregunta Juan López, ¿para cuándo un Snyder Cut, The Bad Movie, The Movie? ¿Hay huevos? Es que la mayoría de las cosas que no están se quedaron por rodar. Y las cosas que rodamos y quitamos, en general está mejor fuera porque lo hace más rollo, más aburrido y que no vaya tan al grano. No, pero en parte la peli va demasiado follada, que mucha gente se queja porque va muy rápido, demasiado rápido. También porque es que media página de guión se iba todos los días a la mierda. Claro. Es que todo así. Oye, ¿y en el DVD están también las escenas eliminadas? ¿Hay escenas eliminadas para el que no tenga...? Sí, en el DVD hay escenas eliminadas. Pero son pocas, ¿eh? Está el arranque eliminado, el arranque... Bueno, ese era largo, ese arranque era bastante largo, ¿no? Sí, con el chiste de codón. Y, de hecho, hay una escena eliminada que no está, que es un segmento de Darío Frías con los borrachos. Esa no está en el DVD. Sí, y está la parte que tú dices de después del Consejo de Ministros, eso también está puesto, y no mucho más. Molaría el planito de Darío Frías con los borrachos, lo podríamos sacar en el Patreon de Videofobia, solo para los Patreon. Hala, tomad por culo. Bueno, y para los que tengan el DVD. Yo creo que eso está en las escenas eliminadas. Luego, en el Blu-ray, sí que vienen los audiocomentarios de los directores, que somos Paco y yo. La directora de fotografía y los actores. Toma ya. Yo repito. Más completo que un DVD de Star Wars. Pues eso sí, y más cosas, ¿eh? Con los diarios de rodaje, escenas extendidas, entrevistas, escenas eliminadas, galería de imágenes y trailers. Y falta el making of. O sea, tenéis todo y os olvidéis del making of. Porque el que estaba haciendo el making of, el making of se fue el tercer día de rodaje. Es que todo esto, si tú no le pagas a la gente y la gente dice me voy, tú no te puedes ni siquiera enfadar. Sobre todo los primeros días. De hecho, si yo no me debería enfadar, yo no estoy enfadado con la persona esta, con la chica esta que hace de nieve. Que yo, bueno, si no le gusta, pues me parece bien. A ver, que vale. Y si alguien abandona a la mitad, pues bueno, quiero decir, al que se le paga, pues hombre, pues sí. Pero si no le paga y te deja tirado porque tiene otras cosas o porque directamente no le apetece, pues bueno, pues ya está, ¿sabes? ¿Qué vas a hacer? Sobre todo eso pasó además los primeros días que íbamos un poco más atropellados, era un poquito más caótico. Y porque la gente tampoco veía que es exactamente lo que estábamos haciendo. A medida que fueron pasando los días, la gente del equipo de rodaje, que era un poquito más externa a este rollo de conocer la serie B y de ver cómo estamos grabando, a los 3-4 días ya la gente se empezó a enterar bastante y no nos volvió a pasar. Menos el operador de cámara. No ve la cara de Aijón. Aijón se ríe. Esto es chiste. Dejando temas espinosos a un lado, pregunta Juan López en el chat. ¿De quién fue la idea de meter la escena del coche para alargar la peli? Eso sí me acuerdo, eso sí fue idea mía. Sí. Eso sí me acuerdo. Y además lo ha dicho Juan López en el chat. Acabamos de terminar un tiempo de culto, recuerdo levantarnos, además mirando a la ventana, súper filosófico, y se me ocurrió la tontería. Porque eso no estaba en guión ni nada, fue algo después, ¿no? Durante el montaje. No, fue en el periodo de montaje. Y me sigue gustando, a mí me sigue pareciendo graciosísima. Hombre. Ya no sé, a mí me encanta. O sea, yo creo que cuando me parece una mierda hay varios chistes que me avergüenzan. Pero cuando algo me parece una mierda, me parece una mierda. Hay escenas que me parece una mierda. Hay parte de interpretaciones mías y me parece una basura. Todo lo que tú quieras. Eso está bien. Eso tiene... Le da una pausa a la peli, que ahí sí que ha ido muy rápido durante bastante tiempo, y ahí le da una pausilla que le va muy bien, ¿eh? Le siento muy bien. Sí, por estructura marca justo el punto intermedio de la peli. Sí. Porque además va después de la escena dramática. Mira, una pregunta... No, 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 no. No, 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 no. Me ha pasado... Me ha pasado... Dale, dale, Juan, perdón. Me ha pasado a Ijón algo. Sí. ¿Quieres que ponga esto? No lo sé. Lo que diga Paco y Miguel Ángel. Es un supertac con los giros. Ah, sí, 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 sí. Igual te perdiste. Vale, pues... Los giros, perdón, de guión. No. Es que Miguel Ángel y yo haciendo esto nos dimos cuenta de que hacíamos esto constantemente. No se dio cuenta, supongo, de Miguel Ángel. Este es el plano Miguel Ángel. No, se podría llamarse yo de autor. Pero a mí falta que... Está el plano Spielberg. Bueno, ya sabéis, ese que va con la cámara, que se va acercando a la cara de sorpresa del actor. Y este es el plano Viru y Fox. Viruete Fox, el plano. Es que es muy de dibujito animado. Entonces, claro, como hay un espíritu bruguera en la película, que lo hay, pues entonces eso está bien. Y un final un poco moñas, pues porque lo somos en última instancia. Quédate con quien te mire como Paco mira a Migue o como Migue mira a Paco. Oye, pregunta que a mí también me ha llamado la atención, que seguro que lo hay, siendo tú, Paco Fox, guionista. Dice Gran Perraca, no me ha parecido ver ninguna referencia a los Monty Python. No la hay, no la hay. No, qué raro, ¿verdad? Por eso. Hay una cosa sobre las referencias, que hubo un par de críticas que se enfadó. Hubo una en particular que estaba enfadadísimo con la peli, porque hay referencias que no son al cine cutre. De hecho, hay más... Los ultracuerpos. Claro, los ultracuerpos, sobre todo por las de los ultracuerpos. Indiana Jones, un montón. A Indiana Jones, hay una, seguidme, conozco el camino. Y claro, yo le digo, pero es que no te has enterado de lo que va la película. Esta gente son fans de todo el cine. Si lo digo, si coño, si lo digo, casi a cámara. Hasta aquí nos ha llegado Nolan, que ya ni verbalizándolo, macho. Ya ni diciéndolo, claro. Claro, hubo... Es un tío que no entendió la peli. Hubo quejas por lo de cine. La referencia al cine cutre solo podía ser, oh my god, oh hi, y ya está. Las que conoce la gente. Porque es que la gente no conoce la película. Entonces, si haces una referencia básica, pues tendrás que poner... De hecho, hay una referencia que odio, y no la voy a decir aquí, ni que me encantaría quitarla, una peli cutre. La odio. Es un momento espantoso de la peli. Por favor, dilo. No, no lo voy a decir. Es que me da vergüenza. Pero... Bueno, luego en privado. Luego en privado me lo dices. Hay una pregunta técnica que se nos está pasando, y que además creo que Miguel Ángel va a querer contestar. ¿Qué cámaras usasteis? Pues, bueno, como has visto había bastante. Una era una Sony MX de televisión, que es con la que grabamos el teaser. Que bueno, pues una cámara de televisión. Sin más. Luego, la parte del fan footage está rodada con una... Axi V20, si mal no recuerdo, que se ha grabado todavía en cinta. La tengo aquí en el armario, estoy atrás. Y luego en la peli principal se utilizó una Blackmagic Cinema Camera de 2.5K. Que bueno, pues... Se sigue utilizando para grabar videofobia. Que es la que utilizamos desde entonces para grabar videofobia, efectivamente. Claro. Que viene nuevo episodio de videofobia, en breve. Para que no se haya enterado. Que va sobre cine y basura la película también. Es verdad. Últimamente, en cada videofobia siempre hay una referencia a cine y basura la película. Es inevitable. Por cierto, eso es justo. Juan ha destacado el comentario del que yo quería hablar. Volviendo al tema del chiste o referencia que a Paco le gustaría quitar, la gente... No, no, evidentemente no. La gente está especulando y no vamos a seguir especulando, pero me ha gustado que hayan hecho referencia a lo de Birdemic. Cuenta, Paco, por qué hay un chiste de Birdemic en la película. Porque nos dieron el modelo original de Birdemic. Bravo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo llegáis al modelo original de Birdemic? Pero yo lo que no entiendo es cómo el modelo, siendo tan malo, cómo se ve mejor aquí, que está malo a propósito, que en Birdemic. Porque el modelo estaba regular, ¿vale? No es un modelo de muchísimos polígonos, pero aquí cuando tiene que pasar por algo de verdad, que es cuando le aplastan, ahí está bien texturizado y bien iluminado. Cuando le aplasta a mi padre. La aplasta a tu padre, efectivamente. No lo quería decir, pero la aplasta a tu padre. Y ahí está bien. Y cuando sale de la... ¿Te acuerdas que lo teníamos en la escena? Es una escena eliminada. Salía al final del... Sí, sí, sí. Es el modelo original. Sí, sí, sí. Que es español. O sea, el tío que lo hizo era español. Sí, es la gente de NGC. Vamos a saludarles. Gallegos, ¿no? Puede ser. Un equipo de fotos especiales de Galicia, puede ser. Bueno, el caso es que le encargaron, ¿no? A esta gente que hicieran los módulos de Birdemic. Y luego engullen o... Bueno, el director no pagó. No pagó a esta gente. Y por eso pagaron los módulos. Y se pegaron un rebote de tres pas de cojones. Entonces dijeron, pues si hay parrios de Birdemic, os lo cedemos. Y no solo eso. Esa gente luego, después hablando con ellos, nos cedió básicamente la totalidad de los modelos en 3D que hay en la peli. Y salvo los edificios cuando sale el monstruo gigante, que eso es un recurso gratis porque no queríamos que se viese bien. El resto de modelos 3D. Y hay modelos 3D que pasan desapercibidos. No todos son para celulares. Esto no es The Amazing Bulk. Efectivamente. Y hay cosas... Podría haberlo sido. Sería mejor película. Que no se nota. Sí, mucho. Por ejemplo, ¿qué no se nota? El de fuego. Cuando están las chicas de manos portando las antorchas, el fuego de la antorcha es real. Está bien, es verdad. Eso lo hice yo también. Eso no lo hizo Neco. Y con tutoriales de YouTube, de After Effects. Bueno, ese particularmente es un efecto bastante avanzado. Lo hice yo porque me entretengo con After Effects de hace unos añitos. Eso es complicado. Probablemente más complicado. Pero aparte es que está muy bien integrado también. Supongo que tuviste que tocar el heteronaje para hacer más cálida la luz cerca de las llamas. Bueno, hay una parte que está hecho en real. Esa parte la rodamos con los focos, con filtros de... Con varios filtros de diferentes... Mucho mejor en cámara, claro que sí, tío. Lo movíamos. Y luego, por eso está integrado. Es verdad que tienen las atrices, tienen una máscara alrededor de la cara para que fluctúen. Pero el efecto del color sobre los objetos reales, eso es de verdad. Siempre se tiene que hacer así. Si no te queda nada más. Muy bien. Me encanta que dice en el chat Sigurros Mayor que dice... Qué cabrón. Te rueda Birdemic y luego no te paga. Lo peor es que puedo anunciar que lo mismo en la próxima Cutrecon. Tratamos Birdemic y por eso tendremos que pagar. Encima le vamos a pagar a este señor para poner... Vamos a dar pasta en Demi. Pregunta Curious... Ahí, dale Juan, perdón. Toma, siempre te piso, lo siento. Tira, tira. Curious Teodor. ¿Y cuál creéis que fue la clave del buen sonido? Paco, tú se la sabes. La clave. Repetir las tomas cuando estaban mal. La clave fue... Y vocalizar. Y vocalizar. Que era bueno y hay muchos técnicos de sonido buenos, lo he dicho en el chat, hay muchos técnicos de sonido buenos, pero lo que pasa es que los directores, por lo que nos ha dicho el propio Maray, no repiten por sonido. Qué bonito fue. En la noche de fin de fiesta, de fin de rodaje, nos dijo Alex, yo he trabajado en algunas películas pero nunca me había sentido tan escuchado, porque si yo pedía que se repitiese, se repetía. A mí me salió la lagrimilla cuando me dijo eso. Que no deja de tener ironía que el pavo de sonido no le escuchen, ¿no? Que es como, joder. Es verdad. Es una buena actualización tuya de Facebook. Eh, gracias. Yo recuerdo un momento de ultra épica cuando se estaba haciendo el travel circular a los pies de la escalera cuando llegan las dos hordas de todos los malos del mundo. Y dijo, vale, pues este es el típico plano que es imposible grabar el sonido en directo, porque se ven casi 360 grados alrededor. No se pueden ver cables, no se puede ver gente. Y le dice, es imposible. En efecto, así que lo vamos a hacer. Y dije, yo sí, tío. Sí, épica to the power. Y ahí estuvieron. Ahí estuvieron. Hay una foto de Facebook en el rodaje que se ve en ese plano. Puedes ver la cara de todo el mundo, la cara de la editora de fotografía, el típico de sonido, del cámara viendo el plano y diciendo, madre. Todo es como una cara. Hay una cosa y dije, eh, se me ha ido, perdón. Oye, ¿quiere saber, Curious Theodore, cómo se llama? Pues la persona de la que estamos hablando. Alex Marais. Recomendado, Alex Marais. Le podéis encontrar la página oficial, soya, alexmarais.com, para contratarle. Bien. Que, chicos, no sé cómo vamos de tiempo. No sé si vamos acabando. Si quiere, vamos con la última pregunta. La gente que se esfuerce por lanzar una buena pregunta en el chat, si no es buena, no la leemos. A ver, yo voy a lanzar preguntas y tú las lees si te apetece. Tú eliges. Tengo aquí una. Esto es una pregunta. Ah, ah, ah. Paco, la has leído. Te parece una pregunta. Nunca supo si eso era de verdad o no. Que era de verdad, que es amigo de David Díaz. Sí. Que era Friki 3. De Friki 3. La culpa de que esté David Díaz es mía también, ¿vale? Sí. Pido perdón. Y el amigo de David Díaz, que no sale porque se corta el plano, mía que sale el plano circular veces. Sí. Y no sale, pobre hombre. Empezaba el plano al lado mía, yo con la espada, no sé qué. Y entonces me va el tío y me pregunta, el tío que me ha vestido como el principito y me pregunta, ¿cuál es la motivación de mi personaje? Yo todo acalorado allí, de pie con la pistola, la espada, la calor, 80 tíos ahí en las planadas de la camp y me pregunta eso y digo, ¿yo qué? Pero... ¡Era un monstruo! ¿Qué dices, hombre? ¿Qué dices? ¡Era un monstruo! ¡Ya está! La gente vino, se le dijo que vinieran disfrazado con lo primero que tuvieran por casa. Claro, porque no había presupuesto. Y entonces ahora ya tienes desde Freddy Krueger, pasando por Scream, Rajoy, se nos plantó por ahí, comiendo un bebé, que eso es maravilloso. Yo de Frankenstein con un... Por cierto que yo hago tres papeles en la película, que uno fue cortado del montaje que es en... Hago de uno de los frikis también en la tienda de cómics. ¿Ah, están en el arranque? Estoy en el arranque, luego estoy como terrorista y luego soy el Frankenstein que va con la escoba al final del... Todo improvisado, claro. ¡Ahí, traje Frank y este, trae para acá! Una escoba, trae para acá. Así se rueda el buen cine. De quién tiene una máscara de Rajoy, eso digo yo. Pero bueno, se plantó por allí y dijimos, esto es el mejor monstruo que hay. Y digo, pues vale. Pero tenía sentido, porque en aquellos momentos no habíamos decidido que Rajoy fuera la voz del Necronomicon y tal. Fíjate, luego cuadreote, había coherencia. Sí. ¿Está ahí? ¡Ay! ¡No, es bueno! ¡Uy, que está ahí! A ver, hay tres preguntas rápidas, vamos a ver y acabamos. Y vamos terminando. Mira, Danda78. ¿Hay algún guiño a una de zombies aparte de la presencia de Aijón? Porque la presencia de Aijón es un guiño a una de zombies. Claro, porque Aijón no es una entidad en sí misma. O sea, Aijón dónde va es una de zombies. De que Aijón siempre hace de Aijón. Exactamente. Como en una de zombies. Es que es el papel que más he interpretado en mi vida y no sé si habla bien o mal de mí y de la gente que quiere contar conmigo. Pero sí, en plan, vale, sí, te vas a llamar Miguel Ángel, pero ¿qué es? ¿El personaje cómo es? Pues, ¿cómo tú? Si al final, tú con dejarte dos días el pelo sin peinar, fuiste el que más se preparó el personaje. Esa fue la preparación de personas que más se prepararon que hubo respecto a la de Natalia. Vale. Pero es que, no sé si lo sabías tú, Paco, perdona. Antes de lo de la peli de una de zombies, yo estaba en un grupito de teatro universitario y en las dos obras que participé, también era Miguel Ángel Aijón. En las dos obras de la de Natalia. O sea, es que es terrible. Por cierto, yo me esforzo un huevo que casi me quedo sin pelo, porque esa pedazo de melena que yo tenía dos días sin peinarla, enredándose ahí, me metía en la cama así. Bueno, luego para peinarlo casi me arranco el pelo. O sea, me estaba acordando. Efectivamente, casi me quedo sin pelo por rodar esta peli. ¿Qué vais a hacer sobre la versión inglesa de la peli? Porque lo de la polla es muy peligroso. Bueno, de esto ya hemos hablado y más cosas. Yo creo que hay cosas peores que la polla. Fíjate. Hay cosas peores que la polla. Pero en principio nada, ya veremos qué pasa. Ojalá pase algo y la tengan que retirar. Y entonces en redes sociales todos hablan de la peli. Sí, tío. Yo voy a empezar ya con el papel. Esta pregunta me gusta mucho, me gusta mucho. Que nos lanza Atae en el chat. ¿A quién costó más de convencer para que saliera a trabajar en la peli? Yo creo que tampoco. Bueno, Juan a lo mejor, ¿no? Hay un cómico. Pero no se puede decir. Eso lo hablaré luego con Juan. Que estuvo a punto de salir, que es quien sustituye a Vera. ¿Puede ser? No. ¿El que iba a hacer el papel de Vera? No. No, lo de Vera era un crowdfunder. Solo que no funcionaba. ¡Ah, es verdad! Cierto. Es un tío encantador, muy buena gente. Estuvo por allí. Sale en el bar, de hecho, de figurante. Era con frase. Era un cambio con frase. Sí, tío. Me tocó a mí decirle que no. Mira que el negro... Y no están esas tomas por ahí grabadas. No están eliminadas. Yo necesito ver eso. Sí, están, sí. Las tengo en el porno. Mira que el negro no daba. O sea, el negro horrible. Horrible, horrible. Y no lo hace mal. Porque me tiré con él un día de rodaje que no se rodó y luego, porque estaba lloviendo y luego volvimos y se rodó. Pero con este pobre hombre le tocó, que no tenía un día para estar con él, para que lo hiciera medianamente bien. Y encima el bar, que fue el momento más bajo del rodaje. Que estábamos todos muy nerviosos y muy tristes. Y muy jodidos. A quien más costó fue encontrar a alguien de producción. Porque es un marrón de producción. Claro. Un marrón de la rodaje. Es un trabajazo de la leche. Y Jesse lo hizo de puta madre. Sí. Solo ha abandonado el tema de dedicarse al cine. Creo. Cuando trabajas en producción, normal que dejes el cine. Qué monoso. Pero bueno. Ahí hizo una dirección de producción magnífica y nos abandonó y lo hizo bien y hostia. Hostia. Y luego ya creo que esta es la ultimísima pregunta porque le han hecho dos. Que es, ¿de quién es la mano del bar? Y con esto cerramos. ¿O de quién es el brazo peludo de Vera? Del crowdfunder. Ah, bueno, mira. O sea, que terminó saliendo. Sale su brazo. Sale su brazo, claro. Porque cuando lo hagamos eso no lo habíamos visto declinar todavía. Oye, ¿fue chiste involuntario o totalmente voluntario? No, no, involuntario, involuntario. Bravo. A ver. Se lo había grabado y entonces dijimos. Claro. A ver, involuntario en el sentido de que lo volvemos a grabar el plano que se le ve el brazo. Y estábamos muy mal. Estábamos muy mal. Y digo, el que lo pille, que lo pille. Vino la script, ¿te acuerdas, Paco? Que vino a decirnos, oye, pero es que hay un problema, que mira lo que pasa. Sí, sí. Que voy a decir cómo se llama. Se llama Daniel Soto. Lo digo porque el tío se vino. Y el tío no es de Madrid ni siquiera, es de Málaga. Y se vino al rodaje y tal. Y lo acabamos quitando. Y me da pena, coño. Sí, claro. Pero, hombre, es que no. Y reescribimos todo el diálogo, más o menos, porque, claro, al ser vera, pero el diálogo era para un camarero hombre, pues era una camarera transexual. Fue un día muy malo. Yo lo pasé muy mal ese día. Bueno, pero no salió mal la escena, al final. El lugar de la nominación está muy, muy bien. A mí me encanta el diálogo. Y el diálogo también, pero es un punto bajo de la peli, cae el ritmo. No, no me gustó ese día. Y al final, de hecho, acabamos, si te acuerdas, como 40 minutos antes y invitamos a cerveza a todo el equipo. Sí, de acuerdo. Pues nada, ¿algo que queráis decir para despedir este coloquio cada uno de vosotros? Que compréis el cómic cuando salga. Nada más, nada más y nada menos. Que si hay alguien rico que tenga, yo que sé, el típico millón de euros para la película de Paco Aijón y Maguinty, pues oye, que... Repito, aunque sea convertirlo en un libro, aunque sea convertirlo en un cómic. Porque a lo mejor es uno que hay que venderlo para película. Paco, hacemos un libro de cine basura para que digan que es mejor el libro que la peli. ¿No? La novelización, pues estaría guay. Un universo extendido. Claro que sí, joder, que ahora está muy de bueno eso. Luego será una película basada en un cómic. Mierda. Claro, así ya vale. Nos piden adelantos de la Cutrecón. ¡Nol! ¡Nol! ¿Los damos? ¿Dá uno? Ya hemos dado uno, joder, claro. Ya está. A ver, por ubicar a la gente, la próxima Cutrecón va a ir de grandes clásicos del cine caspa o lo que nosotros consideramos joyas del cine Cutrecón, que no hemos proyectado nunca en la Cutrecón. Ese es el tema principal. Es el grites, hits, nunca proyectados. De eso va. Ese es el tema. Por tanto... Tienen saliendo obras maestras ahí, a la derecha. Puede haber ahí cosas... Rotor es cara, ¿eh? El problema de Rotor es que es cara. No, pero a través de... La tienen, si no me equivoco, Parcircus tiene los derechos en Europa. Parcircus tiene el rotor. Parcircus tiene el rotor, que se puede, que no caran o si negociamos varios títulos... ¡Oh, Robobán! ¡Oh, Robobán! Ya, Robobán. Se me ha ocurrido. Manos se ha hablado, pero es tan coñazo... Manos no... Manos no es para una Cutrecón. No, no, es para morirse. Juan López. Es para un funeral. Mañana hay Cine Cutrecón, el podcast, a las 12 del mediodía, horario de verano. Y de hecho todavía no han terminado los vídeos. O sea que sí, que hay que ir moviéndose. ¡Qué público, hombre! Que parece que lo preparamos y todo. ¡Hijo de puta! Pues nada, yo que sé, chicos. Venga. Muchísimas gracias a todos por haber aceptado y salir en... ¿Queréis promocionar algo? Es el momento. Momento promo. Que promocionen algo porque yo estoy todo el punto del día delante de una cámara. Tú ya, Paco, tú ya has promocionado mucho. Miguel Ángel. Yo solo tengo que ver cómo ha dicho Paco que cuando salga el TVO lo compréis, que es la segunda parte de la peli y que mola un montón. Mola casi tanto como la peli o más, incluso. Y se cierra la historia. Ah, y ya de crowdfunding del TVO, ¿eh? Para que... ¿Se cierra la historia en Cinebastro de los TVO? No, no. De hecho, la segunda parte se queda en media res. No concluye. Pero concluye con un chistaco que tú conoces. ¿Chistaco? ¿Como el retorno del Jedi? No. Como el imperio contraataca. El imperio contraataca. Lo deja preparado para una tercera parte, pero con chistaco. Ya está. Hasta ahí puedo leer. Y no va más de lo que la gente cree que puede ir una secuela. Que la tercera parte, formato radionovela, por ejemplo. Por ir probando... No, hay la idea de que la tercera parte no sea la tercera parte, sino sea la parte 1.5 y sea en videojuegos. Sí. Es que hay una aventura gráfica. Sí, hay una aventura gráfica que es lo que hace Miguel Ángel Aijón entre la primera y la segunda parte. Porque hay un backstory tan complejo que cuando lees el TVO no se entiende. Pero está a propósito. Ya estamos otra vez con cosas que la gente va a decir, vaya puta mierda. No te dicen, no, no. Bicho. Sabemos lo que pasa. Pero hay una viñeta que parodia la sobreexplicación. Ahí puedo leer. Pero vamos, Paco, que tú sepas que hacer algo a propósito no exime de que pueda ser una puta mierda. Alguien puede venir a patar a los huevos y decir, pero cabrón, me has dado una patada. No, que ha sido a propósito. Ah, en ese caso. Eso lo utilizo yo mucho. Esa frase precisamente cuando hablo del arte moderno, por ejemplo. Lo uso mucho. ¿Sabes cuál es el nombre real, según la Real Academia de la Lengua Española, del arte moderno conceptual? Juego de palabras mal aprovechado. Es así como se llama realmente. Mira, Tonko, de verdad, que yo vi a un tío que le había puesto ruedas de patinete a una roca, ¿vale? Y eso era una obra de arte y lo llamaba paisaje móvil. Digo, vale, como juego de palabras es gracioso, dos minutos de gilgi y ya está, pero no me lo vendas, cabrón. Es chistaco, ¿eh? Paisaje móvil en un patinete es chistaco, ¿eh? Es chistaco, ¿eh? Bueno, pero ya está, ya vale. No me voy a ir a cobrar encima. Mira qué bonito. Pues nada, pues si os parece, estamos por finalizado el coloquio de la segunda sesión de Saraceta Online. Una cosa más del guión, del TVO, diálogos parte de la historia de Codón. Lo digo para que quede bien. Porque el guionista fiscal de ahora, y otra vez más, yo siempre que acabo de hablar de cine basura lo tengo que decir, un recuerdo al guionista de cine basura, Fernando Rodrigo Hugo, fallecido. Que murió, al menos vio la película estrenada y apareció en Los Goyas, en el In Memoriam, gracias a la película. Y, pero, no llegó ni siquiera a tener el DVD. Así que, acabó en mal rollo. Ala, su jodeis. Ahí, en alto, acaba esto. De hecho, Miguel Viruete se ha congelado. O sea, fíjate cómo se ha quedado el pobre. Se ha quedado, hombre, se ha quedado petrificado antes de este final. En fin, pues, acaba la segunda sesión de Sala Z Online. Volveremos el mes que viene con alguna otra película que intentaremos conseguir tener también a los invitados, como intentemos hacer en este formato. Y nada, mañana, el que quiera más, cinecutre.com, tiene el podcast. Mañana aquí a las 12. Uy, tenemos dos, Miguel Viruete se ha duplicado. Mañana, pues eso, a las 12, está Cinecutre el podcast. Y, lo he dicho, muchísimas gracias por haber participado en este coloquio, chicos. Y, nada, que ahora Cine Basura siga cosechando éxitos en Amazon. En Amazon Prime. No dejéis de verla. Así de así todo. Adiós. Adiós. Adiós a todos. Hasta luego, Lucas. Adiós. 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 Adiós.